Y Víctor Blouse tocando en vivo Yo escribo tanta hermosa cosa solo para ti Palabras que salen del alma Llegando de calma este siglo de ausencia Tanto tiempo que fui caminando Buscando ternura bajo los balcones De esos viejos amores que solo llenaron Un poco de todo lo que yo deseaba Por favor mío, contigo encuentro la vida En cada mañana Quédate, cariño mío Quédate aquí, a mi ladito Quédate, te necesito Quédate Quédate, cariño mío Quédate aquí, a mi ladito Quédate Quédate, te necesito Quédate Quédate, cariño mío Quédate, cariño mío Quédate, cariño mío En un circuito Vivo en un circuito En un circuito Vivo en un circuito Respiro en un circuito Me muevo en un circuito Vuelo en un circuito Muero por el circuito Porque yo existo en un circuito Vivo 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 en un circuito ¡Ay, cariño! ¡No lo dicen todos! Si hubiera que el cielo moriría para verte que no me puedo controlar ¡No lo dicen! ¡No lo dicen! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. I'm looking for Molly. 5, 4, 3, 2... She makes my life happier. Life happier. Life happier. More exciting. More exciting. I'm looking for... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!